Yo soy muy independiente y estas parejitas así pegoteadas a mí no me va. No es que no quiera estar con vos, ¿entendés? Te pido un poquito de libertad, nada más. ¿Pero qué? ¿Pedís libertad o es que ya no te gusta más? Ay, Iván, no es que no me gusta, si no, no estaría con vos. No entiendo. No me mires así. De verdad no entiendo. A mí cuando me gusta alguien, yo no me quiero despegar. Esa es la diferencia entre los hombres y las mujeres. No, no. Lo que pasa es que no me gusta estar así, que me estén encima. Yo me ahogo, ¿me entendés? Sí. Sí, lo que no sé es si me gusta lo que me estás diciendo. Yo digo lo que siento, soy así, pero si no te gusta, bueno, la vamos a tener que cortar acá. ¿Qué? Yo no la quiero cortar acá. Tal vez lo mejor es que la cortemos acá. ¿Vos te crees eso? Por favor, Pablo, no me dejes. Yo te amo. Sí, por... Bueno. Listo. ¿Sabés qué? Me porté como una chiquilina. Vero. ¿Qué pasa? Vero. Vero. ¿Qué? Yo también te amo. Vero.